Aficionados que viven la intensidad de este gol Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal Que onda banda como están? Tremendo partidazo tendremos ya que la selección de México se enfrenta a Arabia Amigos antes de iniciar este video quiero que ahora mismo dejen su buen like, denle me gusta a este video Si ustedes creen y confían en que la selección de México vencerá a Arabia y avanzará hasta los cuartos de final Amigos si ustedes no se quieren perder de este partidazo vayan suscribiéndose ahora mismo a nuestro canal Y es que como sabemos en algunas ciudades y en algunos países este partidazo de México contra Arabia no va a ser transmitido Así que amigos ya lo saben vayan suscribiéndose para que no se pierdan de la mejor información de este partidazo México contra Arabia Y bueno amigos tremendo partidazo tendremos yo diría que es el partido estelar del día de hoy Y en esta ocasión amigos la selección de México el tricolor se mide ante Arabia en un partido meramente de vida o muerte Así es amigos tremendo partidazo tendremos ya que la selección de México como recordaremos viene de caer ante Argentina 2 a 0 Amigos en esta ocasión la selección de México hizo un buen primer tiempo pero para la segunda parte el equipo se vino para abajo Y bueno terminamos por caer 2 a 0 con un golazo de Leo Messi Amigos para esta ocasión la selección de México necesita sacar si o si los 3 puntos y ganar por 2 goles o más Y aparte necesita que la selección de Polonia venza a Argentina y es por ello amigos la importancia del partido del día de hoy Arabia por su parte viene de caer 2 a 0 ante la selección de Polonia no llega tampoco nada bien Y es por ello amigos que el día de hoy tendremos un partidazo que ustedes y que yo no nos podemos perder Y bueno cracks el partido estelar del día de hoy entre la selección de México y Arabia Lo podrá seguir totalmente gratis por la señal de Azteca Deportes ma por el canal de Azteca 7 También lo podrá seguir por la señal de Televisa ma por el canal 5 y dará inicio a la 1 de la tarde hora del tiempo de México Mientras que en Estados Unidos dará inicio un poco más temprano dará inicio a las 11 de la mañana para que lo vayan anotando Y ustedes cracks no se lo pierdan Cracks hemos llegado al final de este video no olviden dejar su buen like si ustedes todavía confían y creen en la selección de México Y sin más que agregar nos vemos para un próximo video